Buenas tardes mis queridos amigos y amigas. Hoy les voy a hacer el tutorial de carne en cabina. Esta receta es muy rica, es carne de res en caldo. Compran la carne, la más suave, la que más les gusta a ustedes, porque habrá que les digan, no, pues la carne que es para deshebrar la pueden usar para cocer o de lomo. La que más les gusta es que ustedes consideren que está muy suave. En este caso nosotros compramos 600 gramos de carne de res y unos huesitos de res. No le pongo de costilla porque la costilla siempre tiende al caldo a ponerlo un poco más oscuro y a mí no me gusta, pero a gusto, pueden ponerle el tipo de huesos que ustedes quieran. Para eso vamos a necesitar una calabaza local, como está grandecita como una nos da, 4 tomates asados, una cebolla chica asada, un chile dulce, si es muy chico pueden utilizar dos, si es grande uno, una cabeza de ajo asado y ya lo tenemos listo para el caldo. Vamos a utilizar unas ramas de cilantro, ramas de pasote, achiote que esto lo vamos a licuar con agua, que es lo que le va a dar ese sabor y ese color a la comida. Vamos a utilizar zanahoria, elote y vamos a utilizar papa. Esa la vamos a cortar en cuatro y la vamos a poner así, la zanahoria la pelan y la ponen en rodajitas. Aquí ya adelanté a poner el caldo, el agua con la res, zanahoria y el elote para que ya sea más rápida la receta. Entonces, ahorita vamos a ver el procedimiento de cómo vamos a ir haciendo esta comida. Bueno, aquí les decía que ya había adelantado a poner la carne, vean, la carne de res la puse con agua, que la cubra la mitad de la olla porque nada más son 600 gramos de carne de res y los huesitos. Y le puse la zanahoria y el elote, primero el elote porque tarda mucho en cocer y después la zanahoria que es la que menos tarda. Le vamos a agregar ahorita el tomate, como ya pasaron 15 minutos o 20, como 20 minutos ya en el fuego. Le vamos a agregar el ajo asado, aquí le puse cuatro tomates, un chile dulce y medio y una cebolla. Todo asado, así en cuartos la cebolla, el chile dulce en rajitas, la cabeza de ajo asada y ahora lo que lleva y lo que le dé ese sabor delicioso a esta comida que es el achote. Lo licuan con agua, un cuadrito, puede ser un cubito de esos de lanita o del que ustedes puedan conseguir ahí la marca que sea la extra, no sé, hay varias marcas. O si tienen familiares que les envían este tipo de recado, que es de aquí típico del sur, pues le pueden hacerlo porque les dura y lo guardan y les dura bastante tiempo. Lo van a colar después de que ya lo licuaron, recuerden que es un cuadrito, un cubito, no le vayan a poner mucho, un cubito de achote y ahí queda ese sabor rojito, ese sabor así al achote que tiene ya el condimento donde lo elaboran con, tiene un poquito de comino, un poquito de pimienta y otras cosas que le ponen. Bueno, entonces, ahora que ya lo tenemos aquí, le vamos a agregar el epazote y lo vamos a tapar. Le vamos a agregar los gajitos de epazote, unos tres gajos de epazote para que le dé ese sabor, igual es lo que le dé el clásico sabor a esta comida. Le van a poner una cucharada de sal, recuerden que es a gusto, porque el caldo de res si no le ponen la sal así suficiente, también no queda rico el sabor. Le vamos a agregar igual unas cuatro ramitas de cilantro que también le va a dar otro rico sabor. Entonces ya tiene la sal, ya tiene el epazote, le vamos a poner dos pimientas de tabasco. Lo tapamos y lo vamos a dejar cocer, ahí sí, ahorita vamos a dejarlo cocer una hora hasta que la carne ustedes la sientan suave. Esta comida también la vamos a acompañar con arroz blanco. Como ya tenemos suave la carne, le vamos a poner la hoja de laurel, que son cuatro, seis hojitas. Pueden ponerlo desde un principio o pueden ponerlo ahora para que tenga, agarre ese saborcito. Y dos clavos de comida. Ahora vamos a agregarle la calabaza. Como ya está suave la carne, lo vamos a agregar porque la calabaza en cinco minutos ya está cocida. Y la papa también se coce muy rápido. Entonces le agregamos la papa. Recuerden, aquí le puse entonces cuatro zanahorias, dos papas, una calabaza local. Si no tienen calabaza local pueden ponerla italiana, pero de último, así dos minutos antes de que terminen porque es súper rápido de cocer. Dos celotes cortadas en rodajas. Y le ponemos el empazote, le ponemos cilantro y lo dejamos cocer. Recuerden que el lachote es muy poco para que no nos vaya a quedar demasiado rojo. Ya le agregamos la papa, la calabaza, los dos clavos de comida y las seis hojas de laurel. Lo tapamos y ya esperamos. Nada más diez minutos. Apenas esté la papa suave y la calabaza, inmediatamente apagamos el fuego. Ya tenemos aquí la carne en cabic, ya quedó cocida, está suave la carne de res. Recuerden que eso también lo pueden hacer, si les gusta, como no pueden comer res, lo pueden hacer con pollo. Aquí tenemos arroz, porque se acompaña de arroz blanco esta comida. La salsita que llevan es cebolla morada picada. La pongo a cocer cuatro minutos en el microondas, lo pueden poner en la estufa. Ya que le quite el agua para que esté cocida porque cruda, después de dar un sabor que no les gusta. Le pongo limón y sal. Aquí tenemos el rábano picado igual, con limón y sal. Y tenemos dos chiles habaneros asados, con un dientecito de ajo. Le puse un poquito de agua y dos limones. Esta comida es una de mis preferidas, ¿verdad? Tenía como tres años que no la hacía. La pueden acompañar con tortilla, también con francés, bolillo, baguette, con lo que más les guste. Bueno, muchas gracias como siempre por ver los tutoriales. Y les envío un gran saludo, un beso, un abrazo. Que pasen una excelente tarde. Y espero que hagan esta comida que es de verdad típica de aquí del sur de la península de Yucatán. Y tenemos recetas que es común con el otro estado. Esta es una de ellas. Y ya después les iré subiendo poco a poco otros tutoriales. Recuerden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Y hacerlo sobre todo. Muchas gracias y hasta pronto.